y arrancamos el segundo bloque después de esa pausa y te hiciste salvo calentito seguro porque con este frío que tal estamos con el licenciado javier matlin bienvenido licenciado en kinesiología cómo estás bien bien ya vamos mejor con la tele bien bueno y estamos hablando de artrosis javier bueno y qué nos vas a contar qué podemos hacer desde la kinesiología contanos un poquito primero qué es la artrosis porque todos hablamos de artrosis pero para aquellas personas que nos mira y por ahí no está tan claro que nos puedes aportar perfecto bueno la artrosis es una artropatía o sea una enfermedad articular si degenerativa no inflamatoria lo que pasa es que fundamentalmente el origen es puede ser distintas causas que la provoquen pero bueno por lo general son problemas mecánicos que la provocan y tienen muchos factores vinculados o sea la edad es uno de ellos los más importantes luego hay enfermedades también metabólicas endócrinas circulatorias y la herencia que no hay que olvidarse que también puede ser un poco hereditaria no es cierto la predisposición al menos claro pero muy importante que la gente no la confunda con la artritis porque la artritis es cualquier cualquier articulación cualquier articulación como ésta que es la coxio femoral que es la de cadera es la cadera lo que estamos viendo entonces una inflamación en esta articulación puede llamarse artritis la artritis puede ser por un golpe un traumatismo que genera una artritis que es una inflamación o sea un derrame sinovial que es pasajero o puede ser una artritis una enfermedad ya reumática como la famosa artritis reumato de a que es ahí cuando el cuerpo ataca a la articulación ese es otro tema bien acá la artrosis es algo mecánico que provoca deformación esta por ejemplo si acá lo ven en la cabeza del fémur el contorno está muy parejito y es regular mientras esta es una radiografía de una articulación sana mientras que uno lo ve en la otra donde está la flecha y se extiende un poquito más ve las irregularidades de la cabeza del fémur y con las deformaciones porque la artrosis presenta esto lo que presenta fundamentalmente es la degeneración del cartílago articular por eso dije degenerativa como si este fuera el fémur y esta es la parte que lo cubre se va desgastando con los años y se va deformando y va chocando el cartílago que está en el cótilo en este caso de la coxa femoral se va desgastando una vez que se desgasta no tiene no tiene digamos el acolchonado que sería el cartílago y la nutrición y la y la y la sinovial entonces se empieza a deformar deformar no solamente el cartílago vialino que es el cartílago articular sino que ya lo subcondral también cuando se empieza a atrofiar y a romper el tejido subcondral que lo que pasa acá ya empieza a ver margen parte del hueso exacto ya el hueso se empieza a deformar formando osteofitos formando geodas que son sí son nombres que le ponemos los osteofitos las geodas que el hueso son signos del hueso que está deformado esto provoca dolor impotencia funcional y limitación del movimiento y puede llegar a provocar mucha invalidez en el caso que no se ha tratado y esto que vemos acá javier bueno para mostrarle a la gente en los casos en los casos que esto avanza y no se trata como corresponde o realmente el dolor sea desinvalidante no queda otra no queda otra alternativa que llegar y recurrir a la reemplazo total de cadera que es esto que estamos viendo esto es una prótesis no sé si está bien que los señales es una prótesis eso es una prótesis eso es una prótesis tal cual que lo que viene a hacer es las veces de esto digamos reemplaza la cabeza del femur exactamente del hueso es un recorte a nivel del cuello entonces se reemplaza lo que es la cabeza del femur y la articulación que la contiene y desde la quinesiología que podemos hacer para no sé si es retrasar para llegar a esto no porque es una cirugía mayor que la persona tiene estar en condiciones de entrar a quirófano exactamente acá lo importante es saber que hay que tratar de retardar la cirugía lo máximo posible siempre y cuando el paciente no sufra demasiado entonces se aconseja este tipo de cirugía a partir de los 60 años aunque hay gente que lo tiene tiene una artrosis precoz por diferentes problemas y va a tener que recurrirla antes pero en línea general es el quinesiólogo lo que nosotros hacemos en nuestro consultorio en nuestro centro de quinesiología es mejorar los rangos de movilidad o sea movilizar las articulaciones para que no se generen fibrosis y adherencias o sea movilizar las articulaciones para que mantengan el rango de movimiento en el caso de la cadera la movilización permanente con ejercicios y estiramientos luego fortalecer los músculos periarticulares en el caso de la cadera en el caso de la cadera vendría a ser los músculos del cuádriceps los músculos del glúteo los músculos isquiotibiales y los internos que son los músculos aductores entonces fortaleciendo esos grupos musculares también va a generar sostén a la articulación protejo la articulación exactamente luego retardar las retracciones las retracciones son los acortamientos y que generan dolor entonces eso retardar las retracciones con los estiramientos los ejercicios de elongación que lo hacemos en nuestro consultorio con las clases de elongación o se puede recurrir a clases de aqua gym donde genera todo se puede hacer todo esto lo de la movilidad lo de la elongación clases de yoga clases de utonía clases de pilates todo eso ayuda a mejorar el estiramiento y el fortalecimiento y luego lo que nosotros los quinesiólogos enseñamos es lo que nosotros le decimos una vida de economía articular qué significa si en este caso el paciente necesita el uso de un bastón o un trípode o un bastón canadiense un andador es el papel del quinesiólogo que le tiene que marcar en qué momentos necesita descargar menos peso en articulación porque el peso le genera dolor claro entonces bueno como es un dolor mecánico la mayor presión genera dolor entonces cuanto más avanzada esté más dolorida más agudizada necesitamos usar complementos ortopédicos pero fundamental la elongación el fortalecimiento muscular retrasar las retracciones y el dolor con los elementos de fisioterapia perfecto o sea que resumiendo para la señora que nos está viendo es una enfermedad que en general va a aparecer con la edad casi seguro si hay antecedentes familiares más probable con otras cosas que a veces también empeoran que es el sobrepeso por ejemplo pero que se puede cuando empieza el dolor y por ahí no está tan avanzado y no llegar a la cirugía hacer actividades que tienen que ver con la quinesiología para retrasar este proceso que bueno ya de por sí es complejo por supuesto que llegado el caso que es necesario esto también mejora la calidad de vida una persona no se puede mover se opera y va a poder empezar o sea le va a mejorar la calidad de vida pero retrasar esto lo más posible no perfecto por eso nosotros los traumatólogos cuando nos derivan o los reumatólogos la diferencia es que esto se puede presentar por lo general la artrosis es una es un articular o sea viene de unas pero hay pacientes que lo presentan también en poliarticular muchas articulaciones este a diferencia del reumat que la artritis es que es más generalizado pero cuando llega la consulta al paciente nosotros justamente hacemos disminuir la rigidez elongar y usar métodos de fisioterapia para el calor como habíamos comentado que el calor es sí para el tratamiento de los más crónicos bueno javier la verdad es que agradecemos muchísimo es un problema de salud bastante frecuente sobre todo después de los 60 años así que creo que nuestro auditorio la gente que nos mira va a estar contenta de que les hayamos acercado esto hasta la casa bueno nos vamos yendo a la pausa y seguimos en un ratito con ustedes bueno